Mediante entrevista con el director del Consejo Provincial Electoral, Ricardo Andrade, dio a conocer que ellos están trabajando permanentemente con talleres de capacitación para periodistas y representantes de partidos políticos. Esta vez se encontraban en un taller de marketing político. Estamos aunando esfuerzos con la finalidad de generar eventos de capacitación para todos los actores políticos que participan en un proceso electoral. Inicialmente está dirigido a los medios de comunicación porque habla de comunicación política y de marketing. Sin embargo, también hemos invitado a los candidatos y organizaciones políticas para que también conozcan que el Consejo Nacional Electoral está preocupado de prepararlos, no solo en el tema electoral sino también en el tema comunicacional y el tema político. Marketing político en este caso es un tema interesante que a ellos en plena campaña electoral les va a servir. Dio a conocer que este taller cuenta con la colaboración de dos expositores internacionales y con la presencia de funcionarios de la planta central del Consejo Nacional Electoral. Tenemos dos expositores internacionales que vienen justamente expertos, conocedores de la temática. Además de eso nos acompaña un funcionario de la planta central del Consejo Nacional Electoral con la finalidad de que los eventos que genera el Consejo Nacional Electoral sean de óptima calidad. Estamos buscando nosotros generar espacios que generen también reflexión en los candidatos. No puede ser posible que... El presidente Andrade dio a conocer que tienen previsto la llegada del material electoral hasta este próximo día, sábado 15 de febrero, ya para contar con el mismo para realizar el embalaje pertinente para que el mismo pase a jurisdicción de las Fuerzas Armadas. Sí, justamente nosotros estamos entre el 12 y el 15 de febrero ya esperando el material electoral, justamente en vista de la realidad geográfica y de la diversidad climática que tenemos en las provincias amazónicas, se va a iniciar con estas provincias y por lo tanto nosotros aspiramos hasta este día sábado ya tener el material electoral y comenzar a hacer el embalaje respectivo para que la próxima semana... Dio a conocer que la campaña electoral culmina el día jueves a las 12 horas y da comienzo el silencio electoral. También se refirió que la ley seca comienza el día viernes a las 12 horas del día. Hasta el día 20, ustedes conocen, la ley dispone 72 horas antes del proceso electoral termina la campaña electoral, entonces hasta el día jueves 12 de la noche ya se terminaría la campaña electoral en la provincia de Zamora, Chinchipe y en todo el país. Además de eso, el día viernes a las 12 del día inicia el proceso de ley seca, en el cual obviamente invitamos a las ciudadanías que no incurran en estos actos que duran hasta el lunes 12 del día. Finalmente la autoridad dio a conocer que si algunas organizaciones políticas desean hacer pronóstico electoral para poder obtener datos preliminares de los ganadores de estas elecciones, previamente tendrán que inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. También recordó que cuentan con el material para realizar el conteo rápido para dar resultados de los ganadores más eficientemente. Para poder hacer pronóstico electoral tienen que estar legalmente inscritos, si no están inscritos en el Consejo Nacional Electoral nosotros no podremos permitir que se haga ningún tipo de actividad en lo que se refiere a encuestas o a datos preliminares. Nosotros para eso tenemos un proyecto emblemático que se llama el poder del conteo rápido, en el cual estamos utilizando maquinaria prestada por República Dominicana que nos facilitará en el 30% tener datos reales de alcaldes y prefectos a pocos minutos terminados del proceso electoral. Sin embargo, solo para poder participar activamente en el proceso, en calidad de encuestadores o en calidad de resultados preliminares, tienen que estar legalmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.